La realidad es que no vamos a ir así a Miami, no vamos a ir con la ropa del club, pero bueno, va a ser una final muy bonita contra el equipo del momento, me parece a mí, de la MLS, de la Open Cup. Por lo que es en Miami, por los dueños, por los jugadores que han traído, y bueno, eso es algo que nos ilusiona mucho, y bueno, hay que prepararnos para ganarla, porque en las finales no se juegan, se ganan, entonces, contra un rival así, tiene mucho más mérito. ¿Tiene un sabor especial jugar contra el señor Daniel Andrés Nezzi? Todo el mundo quiere jugar contra él, es el mejor del mundo, en mi opinión personal, es el mejor del mundo, no tengo duda, sabemos de, lo ves cada partido, lo que hace, lo que es, ya lo sufrí, lo enfrenté un montón de veces en Europa, con la selección, y para mí es el mejor del mundo, para mí en lo personal tienen a otro jugador, que es Luis Kev, que es el mejor, tiene, no tiene el gol que tiene Messi, pero en mi opinión personal, es uno de los mejores del mundo, si no es el mejor, después tiene el mejor del mundo, también, y después estar acompañados de la motivación, de, que tienen los jugadores que están ahí, que han crecido, que han, que han hecho las cosas bien, y para mí en lo personal, y creo que tienen un gran técnico, ¿no?, que lo jugué yo en la selección, que lo conozco a la perfección, y, y creo que, está sin duda. Héctor, ¿cómo parar a tres campeones del mundo en un equipo? Busquets, Alba, Messi, tú lo dijiste, los enfrentaste varias veces, y da, da la impresión, Héctor, que a veces, eh, estando ya en la cancha, a los que tienen menos experiencia, les cuesta un poquito, ¿por qué? Porque, porque lo han jugado en el play toda la vida, porque lo han visto toda la vida en la tele, ¿qué les dices tú, como, como el capitán, como gente de experiencia, qué hay que hacer ese día en la cancha, para que eso no, no pase? Bueno, yo creo que, como tú dices, ¿no?, son jugadores de élite, y, 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 de los mejores jugadores del mundo, ¿no?, que están en el once ideal de la FIFA cada, cada año, o estaban, ¿no?, cuando estaban en Europa, Messi tiene la oportunidad de ganar el balón de oro, estando en, en la MLS, ¿no?, yo creo que va a ser algo histórico para, para la, para la, para la liga, el crecimiento que, que nos va a dar, ¿no?, porque somos parte de la, de la MLS, eh, uno sueña siempre con jugar, con, con jugar contra los mejores jugadores, y una de las, de las formas que yo, que yo he aplicado siempre, es que cada que juego contra, o cuando jugaba contra los mejores jugadores del mundo, era, era, era usar, eh, su nombre, su prestigio, eh, el equipo donde jugaban, como motivación, ¿no?, eh, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de jugar contra, contra ellos, contra jugadores de, de mucha calidad, y, siempre lo, lo usaba como una motivación extra, ¿no?, siempre, tú estás más motivado que él, yo creo que, porque él, ya ganó todo, ya ganó todo, y capaz que no está pensando en que voy a enfrentar a, al Dynamo, ¿no?, a lo mejor lo digo en broma, pero, pero yo como lo veo ahora, lo veo, los veo, los veo enchufados, los veo metidos, con ganas de, de hacer bien las cosas, ¿no?, son, por eso yo lo digo con mis compañeros cuando hablamos, ¿no?, ellos han jugado en los mejores equipos, han ganado todo lo que han ganado, es el jugador con más títulos en el mundo, por la mentalidad que tiene, ¿no?, es un partido en el cual vamos a tener que estar al, más que el del 100%, de concentración, motivación, y, y de juego, ¿no?, 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 a mí me motiva, ¿no?, más, más que molestar, me motiva que, 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 que tengan jugadores de, de gran calidad, ¿no?, porque hace, hace el crecimiento de la liga, hace, la competencia, yo siempre dije, yo siempre quiero jugar contra los mejores del mundo, y, cuando estaba en Europa, jugaba contra los mejores del mundo, y cuando me fui de Europa, me dijeron, ah, no, vas a jugar contra los mejores del mundo, y estoy acá y vuelvo a jugar contra los mejores del mundo, ¿sabes?, entonces, a mí, en lo personal, es algo que me, que me motiva, ¿no?, Héctor, ¿qué significa que todos van a estar viendo este final contra el, el Miami y el Houston Dynamo?, para usted, que ya, como mencionaba, que ha jugado contra los más grandes, y, pero, para el club, ¿qué significa? Para el club, no lo sé, porque no, no soy el dueño, pero, yo, en lo personal, creo que, esta final es, es diferente, ¿no?, al inicio de la copa, que, creo que no, no estaba Messi todavía, los equipos no le daban tanta importancia, el día de hoy, ganar esta copa no es cualquier cosa, encima, que es la final contra el Inter de Miami, que tiene al mejor jugador del mundo, ya no es, la Open Cup, de ganarle, ganar una final contra, contra el mejor jugador del mundo, ¿no?, entonces, como lo dije anteriormente, es una motivación extra, y, y, bueno, comienzo a aprovechar de eso, ¿no?, la verdad que va a ser, va a ser difícil, sí, pero no hay, no hay cosas imposibles.